Francisco Valle, bueno, este brazo del río Limay que tenemos por detrás suyo, ¿de qué está lleno? Este balneario está lleno de materia fecal, concretamente es el balneario más viejo de la ciudad de Neuquén, tiene más de 60 años, se llama Albino Cotro en honor a un trabajador municipal, y el brazo que alimenta este balneario es un brazo que además alimenta a otros dos balnearios más, y los análisis de calidad de agua emitidos por un organismo interjurisdiccional han dado que tiene una concentración de materia fecal más alta de lo permitido para bañarse, producto naturalmente de que las plantas de tratamiento de líquidos cloacales de la ciudad de Neuquén y de las ciudades vecinas, aguas arriba de la cuenca del río Limay, funcionan mal y muy mal algunas, producto también de que para abastecer de energía hidroeléctrica a Buenos Aires y el conurbano, el río Limay y el río Neuquén fueron secados casi literalmente, es decir, los embalses que están contenidos en estos ríos fueron utilizados para generar energía hidroeléctrica durante el invierno, y ese manejo discrecional de la cuenca hace que hoy un río de cordillera, un río de montaña tenga un cauce tan bajo como este, y todas estas situaciones se fueron sumando al calor del verano en la ciudad de Neuquén y en la provincia, y naturalmente la contaminación creció, la contaminación aumentó y hace que hoy por hoy los neuquinos no podamos utilizar los balnearios y haya esta alerta por la contaminación que hay. Ni los neuquinos ni los turistas que pasan camino más al sur, pero estas cintas tan endebles que se ven, cuando aquí hace más de 30, 35 grados, ¿cómo se para a cientos de personas que se vuelcan al río? Bueno, este balneario hoy está clausurado, como podemos ver por las cintas de peligro que se han puesto, la verdad que el municipio ha tomado una decisión sabia porque tiene que controlar y salvaguardar la salud de los vecinos que concurren, este fin de semana es un fin de semana con mucho calor pronosticado, y creo que va a ser bastante poco posible controlar a los vecinos que no ingresen al agua, pero la verdad debo decirles que el agua está contaminada con materia fecal, esto es así, esto es como bañarse con el agua del inodoro sin tirar la cadena, es una cosa bastante grotesca lo que digo, pero es así lo que nos está pasando en este río, un río cristalino, un río que proviene de la cordillera, un río que es, bueno, por el cual tomamos agua los neuquinos, nos preocupa muchísimo y esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto y primero inviertan en los presupuestos necesarios para readecuar las plantas de tratamiento, ahí está el secreto, y segundo, eroguen más agua para que por lo menos el poder de dilución del agua haga que podamos utilizar los balnearios. Ahora, el propio municipio ha dicho, este balneario está clausurado por unos días, pero otros no, ¿no estamos hablando del mismo río? Exactamente, estamos hablando no solo del mismo cauce interno del río Limay, esto es un cauce interno, sino que además estamos hablando de muy poca distancia entre uno y otro, desde este balneario al balneario anterior hay mil metros, y del balneario anterior al otro hay otros dos mil metros, es el mismo cauce, es el mismo río, y si el agua está contaminada en el final, está contaminada también en el inicio, naturalmente. Nos preocupa que el municipio haya tomado, bueno, como creíbles los análisis de calidad de agua que ha difundido la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, que es un organismo que tiene poder sobre el río Limay, Neuquén y Negro, porque ese organismo, entiendo yo y creo personalmente, que manipula los análisis de calidad de agua, y no ha difundido la verdad, ha dicho que este solo está contaminado, para no, obviamente, demostrar su propia incapacidad e inacción respecto de la contaminación de los ríos, porque si no tiene que decir la verdad, y la verdad es que los tres balnearios están contaminados, yo se lo digo claramente a los vecinos de Neuquén para que tomen los recaudos necesarios, y por supuesto que propongo que la Universidad Nacional del Comahue, en la Facultad de Ambiente, que tiene especialistas probados e independientes para hacer análisis de calidad de agua, sean quienes monitoreen esto y nos digan verdaderamente si el río está apto o no apto para bañarse, y aún para consumo. Finalmente, y ya estamos en medio del baile, ¿no?, porque estamos fin de año y se vienen aún más los calorones que ya padecemos, y de alguna manera también, bueno, vivimos neuquinos y neuquinas y turistas que vienen a la zona. ¿Qué se debe hacer? Como te decía anteriormente, la provincia de Neuquén debe invertir presupuesto significativo en las plantas de tratamiento de líquidos cloacales de nuestra ciudad y de las ciudades vecinas, porque la cuenca no respeta ciudades. El río Limay no se termina en el límite Neuquén-Plotier la contaminación. Continúa, los neuquinos contaminamos también a la ciudad de Cipoleti, aguas abajo de la cuenca. Esto es una cuenca integrada que tiene plantas de tratamiento de líquidos cloacales que no funcionan bien. Entonces, ahí está el problema. No confiemos siempre en el poder depurador del río Limay o del río Neuquén, porque en algún momento nos va a llegar lo que le ha llegado a la provincia de Buenos Aires y al riachuelo o la cuenca Matanza-Riachuelo, que es una cuenca casi perdida, digamos, en términos biológicos. Entonces, me parece que hay que invertir fuertemente en eso y, por supuesto, hay que cambiar esta matriz que hay de erogar cuánta agua sea necesaria para brindar la energía hidroeléctrica a Buenos Aires y el conurbano y respetar un poco más los intereses de los neuquinos que somos dueños del recurso, dueños del agua y dueños de la energía hidroeléctrica. Mientras tanto, prohibido bañarse. Mientras tanto, en este lugar tan lindo está prohibido bañarse.